...debajo de los laureles... ...tú que te cubres con ramitas y hojas de... ...te di mi amor para quien de mí te acuerde... ...soy un huerfanito y esta suerte me tocó... ...quiero que vayas a mi caminar pasearte... ...para que gustes una flor que más te agrade... ...pero ocurre que en el mundo no tenía padres... ...y un huerfanito y esta suerte me tocó... ...quiero que vayas a mi caminar pasearte... ...para que gustes una flor que más te agrade... ...pero ocurre que en el mundo no tenía padres... ...soy huerfanito y esta suerte me tocó...